El programa de gobernabilidad regional de la USAID y la diócesis de Tumaco han unido esfuerzos para implementar la estrategia Tumaco como vamos al igual que en otras ciudades del país. Tumaco como vamos se traza el objetivo de incidir en la calidad de vida de los 117.491 ciudadanos que residen en la zona urbana del Distrito Especial según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Tumaco como vamos toma como pilares las áreas de salud, educación y agua. El día 17 de julio del 2018 inició este gran reto de implementación del programa Tumaco como vamos donde se han realizado alianzas entre la diócesis de Tumaco, Cámara de Comercio, RCN Radio, Universidad Nacional, Universidad de Nariño y Petrodecol. Esto con el fin de sostener la iniciativa durante varios años. En el primer año que va desde julio 17 del año en curso a julio 17 del 2019 se dejará capacidad instalada para así continuar con el programa durante tres años más con posibilidad de prolongación en cuanto arroje resultados positivos en la calidad de vida de los tumaqueños. A través de metodologías artísticas como el teatro se ha empezado a generar conciencia ciudadana creando compromiso, sentido de pertenencia y respeto entre los pobladores donde participan juntas de acción de las cinco comunas que conforman el Distrito Especial de Tumaco. Cuidar el agua, educar y promover el autocuidado generan calidad de vida en la comunidad. Tumaco como vamos es gobernabilidad regional. ¡Es Tumaco! Este video se hace posible gracias al generoso apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de su agencia para el desarrollo internacional USAID. Los contenidos y opiniones expresadas son responsabilidad de Tumaco como vamos y no representan aquellas de USAID y o del gobierno de los Estados Unidos de América.